... ...poco más de 100 metros separan el primer Ateneo que existió en Albacete... ...del que todos podemos disfrutar en la actualidad. Entre el primer latido de aquel del número 8 de la calle Zapateros... ...y el palpitar presente de este del 10 de la calle Feria... ...han pasado nada más y nada menos que 135 años... ...pero no sólo eso, sobre todo han pasado historias, muchas historias... ...momentos cruciales, saberes casi infinitos y siempre únicos... ...de primer orden, y ante todo ha pasado el propio tiempo... ...ese que lo amolda todo. La evolución ha sido la evolución de los tiempos... ...el Ateneo siempre ha sido una sociedad cultural de tipo liberal... ...y muy dado a encardinarse dentro de la sociedad. Ha evolucionado porque en un principio el Ateneo no era ni más ni menos... ...que un reflejo de los Ateneos franceses que vinieron... ...el tercero en antigüedad es el de Albacete, después de Madrid y Barcelona... ...y lo que se hacía en aquellos momentos era... ...además de la cosa cultural de la gente que había... ...principalmente los socios eran abogados... ...del mundo de la medicina y algunos empresarios... ...de tipo liberal, liberales, no conservadores... ...en ese aspecto y dieron lugar a lo que era el Ateneo... ...y dedicaban fundamentalmente... ...además de las actividades propias del Ateneo... ...como podría ser conferencias, seminarios... ...coger una cantidad de profesores, de trabajadores... ...y se crearon las famosas cátedras... ...que servían para que de 8 de la tarde en adelante... ...en dar lo que sería hoy enseñanza primaria... ...porque había una gran cantidad de analfabetismo... ...y aquí se les daba... ...había cursos de todas las clases... ...y era tanto el amor que tenía el Ateneista... ...hacia la cultura y hacia la enseñanza... ...de aquellas personas que en la directiva... ...eran fundamentalmente los profesores... ...que impartían en aquellas clases... ...¿cómo ha evolucionado?... ...pues ha evolucionado... ...en el que hoy aquello no tenía cabida... ...hoy el Ateneo tiene unas características... ...en la que es una sociedad abierta a la sociedad... ...sigue siendo también... ...el círculo donde están los de sin voz... ...porque se pueden aquí manifestar... ...si yo os contara a lo largo de los últimos años... ...la cantidad de asociaciones que se han formado aquí... ...y después cuando han crecido... ...han llegado a su mayoría... ...han salido... ...pero eso es un motivo de orgullo... ...de que salgan de aquí del Ateneo y que vayan... ...hoy fundamentalmente pues es el tipo de conferencia... ...es el taller de pintura... ...son los seminarios y los cursos... ...muy similar a aquello pero de diferente manera". El Ateneo nació muy ligado al concepto de Albacete... ...como ciudad en sí mismo... ...cuando la urbe aún gozaba casi de su más tierna infancia... ...y apenas 19.000 paisanos la poblaban... ...surgió en su seno la inquietud de crearle un Ateneo... ...que desde aquellos primeros pasos... ...la ha acompañado día tras día... ...haciéndola crecer como ciudad... ...nada más y nada menos que ayudando a formar ciudadanos... ...y recibiendo visitas dignas de un lugar tan único como éste". El Ateneo no aporta nada más que la sinceridad... ...la libertad, la tolerancia... ...y entonces estos principios... ...son sido los que se han encarinado... ...Albacete es para mí como presidente... ...un orgullo el poder decir que Albacete... ...es una ciudad ateneísta... ...tenemos la mayor ratio de socios... ...con respecto a los demás ateneos... ...que Madrid tenga 7.000 socios... ...y nosotros tengamos 450... ...pues evidentemente somos mucho más... ...pero es que en Albacete hay un espíritu muy ateneísta... ...tanto es así... ...que hemos tenido hasta dos presidentes... ...del Ateneo de Madrid de Albacete... ...el Marqués de Molines y José Prat... ...entonces... ...¿qué se aprovecha?... ...pues Albacete también aprovecha mucho... ...el tener ese esplendor... ...a que ha sido ciudad de paso... ...y también... ...en aquellos tiempos cuando venían... ...de fuera... ...aquí a Albacete... ...a la suelta de la caza... ...pues se aprovechaban... ...para dar aquí conferencias... ...que había vivido... ...el presidente del gobierno... ...Don José Canalejas... ...ya ha dado dos conferencias... ...el premio Nobel... ...Don Jacinto Benavente... ...la Condesa de Pardo Bazán... ...que por cierto... ...en este Ateneo... ...es de los... ...creo que es el primero... ...en el que una mujer... ...se le permitió hablar... ...y ella siempre estaba muy orgullosa... ...una Muno... ...en la que vino a unos juegos florales... ...que por cierto... ...a vosotros... ...los medios de comunicación... ...no os trato muy bien... ...era lógico que se metía... ...absolutamente con todo el mundo... ...en los juegos florales... ...puso verde a la reina... ...y a los que organizaron los juegos... ...y otro día... ...la que podría ser... ...la asociación de la prensa... ...le organizó una comida... ...y bueno... ...los postres... ...creo que nos llegue a iris". Complicado descubrir... ...cuál es el secreto... ...que ha sido capaz de lograr... ...que 135 años después... ...no sólo el Ateneo... ...siga siendo una realidad... ...sino que continúe logrando ser... ...para muchos... ...esa ventana abierta... ...al saber y a la libertad. Aquí ha habido un espíritu que... ...yo tengo que decirlo... ...las fuerzas políticas... ...siempre sin inmiscuirse en nada... ...siempre en el Estado no lo ha tenido... ...jamás... ...hasta el día de hoy... ...que hoy sí hemos tenido que pedir... ...por una serie de problemas... ...que hemos tenido... ...una pequeña ayuda... ...se ha pedido... ...ayudas directas económicas... ...nosotros... ...con las cuotas de los socios... ...siempre nos hemos mantenido... ...pero hemos tenido siempre... ...el respeto de las fuerzas políticas... ...de no inmiscuirse... ...en el Ateneo... ...creo que la Junta Directiva... ...en la que estoy... ...no lo hubiésemos permitido... ...pero tampoco lo han hecho... ...y esta libertad... ...en la acción... ...en la que aquí... ...viene absolutamente... ...todo el mundo... ...todos pueden... ...expresar sus ideas... ...con... ...solamente tienen... ...un pequeño... ...un pequeño... ...que es grande... ...cota para no poderlo hacer... ...que sean... ...respetuosos... ...con la Constitución... ...y con las ideas... ...de los demás... ...entonces... ...aquí se puede manifestar... ...uno... ...eh... ...libremente... ...y eso... ...cala muchísimo... ...en la ciudadanía... ...eh... ...creo que somos una cosa... ...una casa... ...muy respetada... ...y yo después de tantos años... ...que llevo en esta casa... ...lo puedo decir... ...que no he tenido nunca... ...ni una injerencia... ...de ningún tipo... ...para poderse... ...llevar al campo... ...de los que podría querer... ...algunos políticos... ...y eso es muy importante... ...tomás nos habla... ...orgulloso de apenas... ...una pequeña parte... ...de lo que conoce... ...de aquellos que le antecedieron... ...ni más ni menos... ...que dos docenas de nombres... ...que con el paso del tiempo... ...han sido esos referentes... ...que nos recuerdan... ...que Albacete... ...siempre ha sido una ciudad... ...con inquietudes... ...y una ciudad... ...ateneísta... ...sería muy importante... ...que en el libro del Ateneo... ...se leyese más... ...para saber... ...lo que han sido... ...estos 24 antecesores míos... ...como dirigentes de esta casa... ...desde el profesor Bartrina... ...que era un matemático... ...y que no hemos podido... ...un matemático y sacerdote... ...según unos... ...y no hemos podido encontrar... ...sabemos dónde está... ...pero no hemos podido encontrar... ...pariente alguno... ...para poderlo dar... ...luego ha habido... ...como Antonio Renteros... ...el letrado... ...un secretario general... ...que nunca olvidaré... ...que era... ...Octavio Cuartero... ...el doctor Belmonte... ...don Arturo Cortés... ...bueno... ...el presidente de la Diputación... ...gobernadores... ...etcétera... ...entonces... ...pero lo más importante... ...de todos ellos... ...es que en su trabajo... ...lo fundamental era el Ateneo... ...y como antes te decía... ...el poder hacer esas cátedras... ...y eran ellos los primeros... ...que impartían... ...las clases... ...en las cátedras... ...que se daban aquí... ...las cátedras eran un nombre... ...muy ritmombante... ...pero repito otra vez... ...que era... ...dar una enseñanza... ...como... ...el Ateneo tiene tres épocas... ...la primera época... ...es una época... ...de estabilidad... ...de hacer... ...de asentamiento del Ateneo... ...la segunda época... ...es la época más gloriosa... ...de la que... ...la más florida... ...es cuando vinieron... ...los mejores conferenciantes... ...como antes te he dicho... ...algunos de ellos... ...y donde era una tribuna... ...de debate... ...constantemente... ...y donde siempre hubo un respeto tremendo... ...en aquellos años convulsivos... ...del año 31... ...el año 36 en España... ...las conferencias del Ateneo... ...eran lugar... ...de encuentro... ...de debate... ...de confrontación de ideas... ...pero de una tolerancia... ...entre los que participaban... ...siempre... ...por encima de todo aquello... ...esto es... ...lo que ha sido el Ateneo... ...y la gratitud... ...que le tengo que tener... ...a todos estos antecesores míos... ...y además... ...entonces tenían una... ...costumbre buenísima... ...que yo la critico... ...que no haya seguido... ...los presidentes... ...se elegían por ciclos... ...por cursos... ...eso era muy importante... ...hay presidentes aquí... ...que estuvieron varios años... ...en diferentes ciclos... ...ahora normalmente... ...la participación... ...nos cuesta un poco más... ...conseguir en que la gente... ...venga... ...yo te voy a adelantar... ...que yo el próximo año... ...dentro de un mes o por ahí... ...ya vamos a entrar... ...en el año... ...30... ...dirigiendo esta casa... ...y sería... ...y tenía pensado... ...en ese momento... ...pasar a una jubilación... ...definitiva en todo... ...ya que no solamente... ...los laborales... ...y lo demás... ...pero unos problemillas... ...hasta que no se solucionen... ...no, no, no lo va a pasar... ...hasta qué punto... ...puede costar pasar página... ...a una etapa como la suya... ...en un lugar... ...literalmente inacabable... ...como este... ...no creo que me cueste... ...cuando llegue ya lo hablaremos... ...no creo que me cueste, no... ...porque... ...normalmente... ...yo tengo una junta directiva... ...que es una junta... ...de trabajo... ...es una junta muy volcada... ...con el Ateneo... ...y entonces... ...es un trabajo... ...será un poquito más liviano... ...porque nos quitaremos algo de encima... ...pero no creo que me cueste... ...además... ...yo estoy... ...francamente bien... ...y tengo que decirlo... ...tengo un apoyo... ...que lo voy a decir claramente... ...de más del 95%... ...de... ...de la masa social de la Ateneo. Desde nuestra llegada... ...nos enseña con satisfacción... ...cada rincón de este lugar... ...nos habla de cada detalle único... ...de una barandilla histórica... ...de unos cuadros geniales... ...de estancias siempre muy dignas... ...que permiten el aprendizaje... ...la distracción... ...el compartir momentos y risas... ...de zonas... ...que en algunos casos concretos... ...desprenden en sí mismas... ...un especial halo de arte... ...y de conocimiento. Para mí el rincón más favorito... ...y mi gran obra... ...de lo que me siento... ...orgullosísimo en la biblioteca... ...ponerte... ...sentarte ahí... ...a leer el periódico... ...estar un rato... ...ver... ...a esos opositores... ...que están preparando la oposición... ...y... ...o los estudiantes normales... ...y estar ahí... ...en esa zona de recogimiento... ...es buenísimo... ...luego la zona recreativa... ...también... ...es una forma de afeto... ...de estar más tranquilo... ...y poderlo hacer... ...y luego ver... ...como... ...el taller de pintura... ...eh... ...cómo vienen... ...cómo... ...cómo empiezan... ...ah... ...la mayoría de ellos... ...son autodidactas... ...y con el paso del tiempo... ...cómo vas haciendo la mejoría... ...en su lado... ...en todos esos motivos... ...es satisfacción... ...que te satisface mucho... ...poderlo ver... ...y también es muy importante... ...muy importante... ...el respeto... ...que encuentras... ...en todos los albaceteños... ...que pasan por estas... ...eso es importantísimo... ...y el cariño que se le tiene... ...el Ateneo se mantiene... ...con los 8 euros mensuales... ...que aporta cada uno... ...de sus aproximadamente... ...450 socios... ...con ellos se paga la luz... ...calefacción... ...periódicos... ...una pequeña ayuda... ...a quienes vigilan... ...que todo marche correctamente... ...y aunque parezca imposible... ...también se organizan... ...más de 250 actividades... ...de todo tipo... ...durante el año... ...todos los... ...socios que vienen... ...cada uno tiene... ...como si dijésemos... ...su parcela... ...unos vienen a... ...a jugar al ajedrez... ...vienen a jugar al ajedrez... ...otros vienen... ...a la zona recreativa... ...hacen los juegos de mesa... ...o de salón... ...que solamente se hacen... ...los permitidos... ...los permitidos por la ley... ...es decir... ...que son... ...juegos de... ...de... ...esparcimiento... ...y de pasar el tiempo... ...luego... ...los que... ...van a pintar... ...el grupo... ...sobre todo... ...afortunadamente... ...en los últimos años... ...no había ni un... ...2% de mujeres... ...no la tenía... ...hoy tenemos ya... ...casi... ...el 30 o el 35%... ...ya son mujeres... ...no la tenía... ...entonces... ...ellas se dedican más... ...pues a la... ...a sus reuniones... ...que tienen ellas reuniones... ...o bien... ...la sala de pintura... ...luego hay... ...seminarios de crecimiento... ...personal... ...tenemos dos coros... ...que están aquí... ...y... ...un coro rociero... ...que es más... ...que... ...tienen todos los... ...a lo largo de la semana... ...los ensayos aquí... ...y... ...luego... ...también... ...hay de entretenimiento... ...una sala de uso múltiples... ...en la cual... ...se utiliza para... ...un baile... ...se hacen baile de salón... ...o baile de... ...de tango... ...en exclusiva... ...que además está teniendo... ...bastante aceptación... ...y... ...de relojes se ocupan... ...tenemos números clausos... ...hay veces... ...que son tanto... ...los que... ...quieren venir aquí... ...a... ...a reuniones... ...a conferencias... ...que no... ...se nos ha quedado... ...muy pequeño... ...no... ...quequeño o no... ...cuando siga pasando el tiempo... ...y el Ateneo continúe siendo... ...porque así será... ...un referente... ...de la inquietud cultural... ...en una ciudad... ...a cuyo lado camina... ...Tomás tiene claro... ...cómo le gustaría... ...que en ese futuro... ...el presidente que esté... ...hablase a los reporteros... ...que serán... ...sobre lo que él significó... ...durante tres décadas... ...para este lugar... ...como yo hablo... ...de los antecesores míos... ...creo que... ...el respeto pasa igual... ...que cuando... ...los que hemos pasado... ...por un ayuntamiento... ...no he oído a nadie... ...hablar mal del ayuntamiento... ...y espero que cualquiera... ...que venga después... ...se hable con el respeto... ...que se le tiene... ...a una persona... ...que se le ha entregado... ...muchas horas de tu vida... ...a trabajar... ...por y para la cultura... ...y a trabajar... ...por y para Albacete... ...porque... ...normalmente... ...un país... ...es mucho más libre... ...cuando más culto es... ...no... 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 ...no...